Oh Virgen de Guadalupe, que como luz de la mañana arrebatas a los dormidos las tinieblas de sus almas. Ante ti hoy todos tus hijos buscamos paz y calma. Todos somos San Juan Diego, que en ti vemos una madre, Virgen Guadalupana. Soy el Padre Mariano de Blas y quiero invitarte a nuestra transmisión especial de la procesión a la Virgen de Guadalupe, que organiza la Arquidiócesis de Los Ángeles, este domingo 3 de diciembre, de 11 de la mañana a 3 de la tarde, a través de Guadalupe Radio. ¡No te la pierdas! Sigue esta cobertura especial a través de nuestra app, el 87.7 FM y nuestras redes sociales.